Ante la reducción de la atención presencial en los bancos y la desaparición de cajeros en el mundo rural, Ciudadanos Castilla-La Mancha ha propuesto mejorar la ayuda que las entidades bancarias ofrecen a las personas mayores mientras realizan sus trámites administrativos. Desde la Formación Aranja destacan la necesidad de que esta reivindicación social sea atendida lo antes posible y de no dejar a nadie atrás en el progreso tecnológico. La iniciativa que pretende que los bancos se involucren más en el trato asistencial ya ha sido registrada y llegará a las Cortes Regionales en las próximas semanas. En esta PNL lo que le pedimos a la Junta es que realice convenios, convenios de colaboración con esas entidades bancarias para que faciliten ese asesoramiento y esa asistencia técnica a las personas con dificultades, a las personas mayores. También pedimos que se instalen, que se instalen también pues nuevos cajeros adaptados para estas personas y también que se fomenten cursos de formación en nuevas tecnologías para las personas mayores o personas con alguna discapacidad y también un teléfono desde el cual puedan recibir esa asistencia.